Ante el presidente Iván Duque Márquez, el alcalde Mello Castro González firmó convenio con el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex, para nueva línea de crédito que impulsa la generación de empleo a través de la recuperación económica de las MIPIME para beneficiar a centenares de ciudadanos impactados negativamente por la pandemia. Valledupar se reactiva, una línea que lanza Bancóldex y que está prevista para llegarle a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, pero con un énfasis en los pequeños y en los microempresarios. Es una línea que se abre inicialmente por 6 mil millones de pesos, se hace alianza por parte de Bancóldex con la alcaldía y que tiene previsto llegarle a ese microempresario con créditos que tienen las siguientes características, largo plazo, largo plazo. La otra tiene seis meses de gracia justamente para acompañar el proceso de reactivación y tiene también otra ventaja, que lleva asesoría también para ese micro y ese pequeño empresario. ¿Cuál es la estructura? Para los más pequeñitos poder llegar con créditos hasta 75 millones de pesos, para los más pequeños empezar con créditos inicialmente que tengan límite hasta 150 millones de pesos para poder salir de los momentos, digamos, los más saciagos derivados de la pandemia. Con la línea especial de crédito, Valledupar responde, las empresas de la ciudad obtendrán recursos para mantener su operación con facilidades que incluyen tasas de interés preferenciales y proteger los empleos, pero al tiempo favorecer a quienes buscan una opción laboral. La pandemia obviamente trae muchísimas complicaciones en el mundo entero y en todos los bancos en estos momentos muchas veces tienden a ser mucho más conservadores a la hora de prestar y por eso nosotros como gobierno lanzamos con el Fondo Nacional de Garantías en el marco de la emergencia un programa donde garantizamos entre el 80 y el 90 por ciento de los créditos. ¿A quiénes? A la micro, a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa y a los empleadores independientes. ¿Y eso qué significa? Que por cada 100 pesos que van a pedir prestados, la nación está garantizando 80 o 90 pesos. ¿Para qué? Para que no haya pretexto y se liberen los recursos para el desarrollo empresarial. Esa línea de garantía estaba prevista para terminar en el mes de septiembre y quiero que todos los empresarios de esta región sepan que tomamos la decisión de extender el programa de garantías hasta junio del año 2021 para que puedan acceder a ella, financiarse, capital de trabajo, pago de nómina y óigame también esto, activos fijos para la transformación y la reconversión acomodándose las necesidades que trae consigo el COVID-19. El convenio tiene un cupo total de 6 mil millones de pesos para apoyar a micros, pequeñas y medianas empresas de Valledupar con plazo de hasta 3 años y 6 meses de periodo de gracia. Los recursos tendrán como destino capital de trabajo, pago de nómina, materia prima e insumos, inventarios, arriendos y demás gastos de funcionamiento. También podrán financiar de medidas de bioseguridad para la reactivación económica. El monto máximo por empresa en línea de crédito es el siguiente. Microempresas a través de bancos hasta 70 millones. Pequeñas y medianas empresas hasta 150 millones. Microempresas a través de microfinancieras hasta 20 millones. El proceso de Valcólde fue algo muy sencillo. Fui y me acerqué a las unidades bancarias, banco agrario en esta localidad y solo llené el requisito y 10 días después me dieron la aceptación del crédito. El beneficio del gobierno hacia este sector ha sido muy importante ya que Valledupar es una ciudad en crecimiento y que nos llena de bastante satisfacción saber que contamos con créditos con tasas tan representativas que nos puedan ayudar a nosotros los microempresarios a crecer y expandir el comercio acá dentro de la localidad. Actualmente el crecimiento para las microempresas y más a los jóvenes de mi edad de 25 años ha sido un poco más fácil como que antes llevábamos a crear las empresas. Actualmente crear una empresa o llevar un emprendimiento las cosas eran mucho más difíciles. Ahora con los tipos de créditos que ha generado y las líneas de apoyo del gobierno se ha facilitado el crecimiento de tantas áreas. La inversión que recibimos en Valcólde fue principalmente para la materia prima y el crecimiento de nuestras empresas. Hoy en día podemos decir que ha sido respaldo para el crecimiento no tanto empresarial sino personal porque manejamos tres empleos directos que son familiares que son mis hermanos y pues hoy en día vivimos del día a día de la producción de nuestras empresas. Dentro de las facilidades financieras para las empresas que acceden a esta línea se encuentran la disminución mínima del 2% en la tasa de interés ofrecida por el intermediario financiero respecto a las condiciones normales del mercado. Para el caso de los créditos a microempresarios que accedan a través de entidades orientadas al microcrédito o a las microfinanzas se aplique a un beneficio de hasta 5% de disminución en la tasa frente al interés de la entidad intermediaria. La ciudad de Valledupara para mí encarna el verdadero sentido de la economía naranja porque esta es una ciudad donde el talento brota en todas partes. Uno viene al festival y va a escuchar a los niños vallenatos y ellos tienen esa exquisitez del lenguaje que lo convierten en jugla y después lo transforman en esas letras maravillosas. Y uno se da cuenta que esta ciudad tiene en la cultura su petróleo, su nuevo petróleo. Tiene en la cultura la fuente de la conexión con el turismo. Tiene en la cultura el gran diferenciador porque esta ha sido cuna de grandes compositores, de grandes músicos, de grandes artistas. Y yo recuerdo que hace un año me decían, presidente, no quedó el área de desarrollo naranja de Valledupar cuando se hizo la definición de las áreas de desarrollo naranja. Hoy quiero decir que no hay una, sino tres áreas de desarrollo naranja que vamos a sacar adelante para que Valledupar se presente al mundo. Y que esas áreas de desarrollo naranja van a traer inversión privada, inversión pública, y van a mostrarle al mundo lo que es esta ciudad.